3, 2, 1... Empezamos en dos minutos. Silencio, por favor. Existe un estereotipo de que la gente mexicana somos muy sentimentales. ¿Qué haces con alguien que te cae mal? Sí, pero él no dijo eso. A ver, a ver, a ver. Tienes que conectar real, güey. Obviamente es verdad. Nuestro círculo social es muy chico. Todos nos conocemos. Oye, ¿está tomando y se mete con el toro? ¡Robbie! Si lo matan, es tu problema. Tengo muchas broncas en mi vida que van a salir. Tengo una puja de 35 mil dólares. Ese es el castillo de mi abuelito. Llevo muchos años modelando, pero es muy contradictorio a lo que yo soy aquí adentro. Tengo un bloque de pasión. La aspiración que le doy es la vida de luxurio. Los rumores corren muy, muy rápido. O sea, ¿quién está con quién? Pepe y Robbie están peleando por mi atención. No sé qué hacer. ¿No te quieres casar conmigo? No sé, es lo que no sea. Es muy difícil porque ha pasado año y medio y me hubiera un hijo. Ser blanco y blu-eyed y viviendo en la ciudad, las chicas no quieren ser amigos. Esta amistad, para que sepas, ya está dañado. Vamos, vámonos. No es el momento. No es el momento. Somos de sangre caliente. Somos latinos. Sentimos mucho. Y es bonito. Estoy pensando ya en no conducir para volverme cantante. ¡Muchachos! Quiero que se preparen. El ser mexicano es pa' que chingón.